¿Sabías qué? La menta se encuentra de forma silvestre en Europa Central y del Sur. A día de hoy, Estados Unidos es el país productor más importante del mundo. La menta es una planta que cuenta con propiedades muy beneficiosas. Su aroma es habitualmente extraído de la planta a fin de incorporarlo a una gran variedad de productos comestibles tales como licores, chicles, dulces, etc. La menta posee propiedades beneficiosas para la salud. Es antiinflamatorio, expectorante, tiene propiedades analgésicas. Es antibacteriano o antitusivo, cuenta con vitaminas, la B, C y D, mejora la digestión. Beneficia la salud cardiovascular, elimina el mal aliento, trata la gripe y los resfriados. Gracias a estas características es muy beneficiosa. ¿Ya te animas a cultivar esta planta?